Nada de carne, mirar la fruta, una locura increíble Es que están vacías las cajas de agua ¿Quién me está llamando, tío? Hostia, mi mejor amiga, tú, Kira Dime, dime, dime ¿Qué estás viendo? ¿Dónde estás? Vale, ¿dónde estás? Sí, 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 ¿dónde estás? Vale, voy, 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 vale, vale, perfecto, espérate Vale, 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 sí Me ha colgado, me ha colgado, vale Voy, 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 voy Papá, ven aquí, corre Papá, ven aquí Papá, más rápido, ven aquí ¿Y qué le dices? Nos tenemos que ir urgentemente, ya, 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 ya ¿Qué ha sucedido? Me acaba de llamar Kira y me acaba de decir que está en apuros O sea que nos tenemos que ir ya de ya ¿A dónde vamos a ir? Me da igual, es mi mejor amiga Código harta Y tendréis un montonazo de rollos de papel gratos Código harta El otro día, mientras jugaba a Fortnite Mi mejor amiga Kira me llamó Y me dijo que estaba en serios problemas ¿Vosotros qué harías si tuvieses a un ser querido en peligro? Pues yo hice esto Kira, ¿Dónde estás? ¿Me escuchas? Hostia, Kira Oye Vale, piso 2 Piso 2, piso 2 Kira, ¿estás ahí? Kira Piso 3 Oye, hostia, tía, ¿qué es lo que sale? Piso 5 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Kira Oye Mi puta gracia, te lo prometo ¿No me hace gracia? Aquí tampoco está Kira Mi puta gracia, te lo prometo ¿Dónde estás? Oye En el sexto tampoco está Kira Voy a llamarla Oye Oye, hostia, tío Que no hace ni puta gracia Kira, de verdad Se me escucha Sal ya Sal ya Perfecto, me ha colgado A ver, Kira Por favor, contesta Perfecto Y ahora, ¿yo qué coño hago en un edificio lejos de mi casa? Además, sin Kira Es que el problema es que no sé dónde está, tío No, es que aquí no está, tío Es que es imposible que esté por aquí Es que piso 5 ¿La casa dónde vive? En el 6 tampoco está ni en el 7 ni nada Kira, ¿te contestas o qué? ¿Estás ahí o no? No, es que abajo tampoco puede estar Voy a mirar en el cuarto Por si me he equivocado o algo No, aquí tampoco está Estoy bajando e intentando buscándola Pero vamos Que dudo que esté aquí Porque si no me ha contestado Es que no está aquí Mira que he estado a veces en su casa Pero es que no contesta Ese es el problema Voy a bajar ¿Habéis escuchado eso? Alguien ha cerrado la puerta Kira, ¿eres tú? Kira Kira Es que tengo que ir a la calle a buscarla Tengo que salir a buscar a Kira Ya Vale, ahí está mi padre Perfecto Tenemos que ir a la ciudad A buscarla urgentemente Es mi mejor amiga Hola, papá ¿Dónde está Kira? ¿Y qué te puedes dejar? Vámonos a la ciudad ya Vamos a buscarla Vaya, gele Cuando fui a buscar a Kira En la ciudad Vi hoteles con piscinas cerradas Gente trabajando Sin ningún tipo de ayuda Calles enteras cortadas Sin nadie en ellas Solo unos coches Transportando a gente Nada funcionaba Todo estaba paralizado No funcionaban ni las tiendas Estaban cerradas por liquidación y reformas Ambulancias por todos lados ayudando Hasta gente en la calle con mascarillas La policía También llevaba mascarillas por seguridad Gente En el banco sentada Con guantes para protegerse Para disfrutar del aire libre Pero yo No me iba a rendir Iba a encontrar A mi mejor amiga Kira Estoy yendo por mi mejor amiga Y no sé donde me estoy metiendo Chavales No tengo ni idea Donde me estoy metiendo Esto es un caos La ciudad está literalmente Casi destrozada No hay nadie por la calle Ni vehículos Están todas 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 Las malditas calles Clausuradas Fijaros en el centro De la ciudad Donde vive Kira O sea Es una maldita locura Hay que si vayas Hay que si tractores Hay calles cortadas O sea Por ahí Los conductos del agua Están totalmente rotos O sea Yo no entiendo Lo que pasa aquí Mirad chicos Mirad O sea Todas Las calles Literalmente Sin exagerar Todo lo que está pasando Creo que el autobús Está vacío Hay que gira para aquí Corre 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 Está vacío No hay nadie Ahora mismo Como meterse en un autobús Es que es casi Igual a pillarlo 100% seguro No me lo creo La playa La playita Toda la playa Cerrada No hay absolutamente Gente en la playa No se puede bañarse Hay una cinta A lo largo de la playa Que no deja pasar A nadie Yo cada vez Entiendo Menos Y menos Y menos Lo que está pasando En la ciudad O sea Esto cada día Se está descontrolando Muchísimo más Uy Está pasando la policía Ahí Que no la puedo grabar ¿Vale? Madre mía Hasta hay carteles Que no se puede Sin dios ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en mi ciudad? Importación importante Aquí pone los síntomas Que si tienes fiebre Que si toses O sea Esto es Subrealista Que si tienes que llevar máscara Que si tienes que limpiar los objetos O sea Increíble chicos Este acontecimiento Sin exagerar Va a pasar a la historia De la humanidad Bamberas rojas ¿Cómo que bamberas rojas? Pero si apenas hay olas La bambera roja Siempre la ponen Cuando hay olas gigantes Pero si os fijáis Han puesto la bambera roja Y no hay casi ni olas Yo no entiendo nada Lo que está pasando aquí La calle más transitada En mi pueblo Pero es que no hay nadie ¿Qué es esto? ¡Corona time! Chicos Yo no entiendo Absolutamente nada De lo que está pasando Ahora mismo en ciudad Policías por todos lados ¿Por qué? Nadie 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 por la calle Bueno Esa gente que está pasando Su perrito Sí ¿Tú escuchas lo que el presidente dijo? ¿Qué ha dicho el presidente? Él dijo que Que todo se va a cerrar Yos Pues podemos ir rápido A la peluquería Que a lo mejor nos da tiempo Pero puede ser Pero ahora mismo No podemos ir A la peluquería Пока no nos da 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 Y vamos a hacer una cosa es que los otros youtubers suelen jugar con eso y pedís muchísimos taques en muchísimas suscripciones, pero después no tienen huevos a hacerlo, pero nosotros sí. Mirad lo que es. Perfecto chicos, chicas, seguirme en Instagram aquí y chicos también para enteraros de cómo paso los días de cuarentena y también he subido una foto super chula, que pasa, a mi Instagram. Darle un pedazo de like, link en la descripción. Que se me había olvidado que estabas aquí guapo. Música Música Música